Hola, venid, les explicamos que hacemos aquí. Hola, soy Dazvi. Estamos aquí en el tercer campus de Sandra Alonso. El mejor campus que va a haber en tu vida. Y con la mejor monitora que pueden tener. Bueno, he bajado un poquito antes, estamos a punto de bajar todos, pero venid. Que vamos a enseñar un poco la sala de presentación. Aquí ha preparado Sandra un maniquí con la equipación oficial del campus. Y la mesa con todos los regalos de todos los colaboradores. Que la verdad es que este año se lo han participado un montón. Y mirad los detallitos que tiene todos. Es súper bonito. Gracias. Repítelo. Lo va a pasar muy mal, Melissa. ¿Qué? Bueno, lo primero que quería decir antes de entrar nuestro juego de este fin de semana. Pues que, bueno, que esto es un fin de semana de diversión, ¿no? Todos sabemos en qué situación estamos ahora mismo. Que vemos colaboradores. Toda la gente que invierte en el ciclismo. Que invierte en los niños. Que invierte en el deporte. Y tal. Bueno, pues que todo lo viaja somos mucho. Y la pena de la vacuna también. Que ya vendrá en un par de años, en dos o tres años. Los hermanitos pequeños que hay por ahí. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Nosotros vamos a comer todo el mundo siempre. Nos vamos a reunir en el mañana del día. A ver, a ver, a ver. hay dos cojes de cara, ahí en la esquina ¿qué campus? ¿qué es? ¿qué día es hoy? por favor, socorro otro año más aquí, después del año consecutivo seguimos con los mismos críos, yo creo que es todo un éxito, los críos estaban encantados, llevan un año preguntándome cuándo es el campo, no se lo, no se le han portado súper bien los últimos 10 días, así que una buena dosis de... y nada, a disfrutarlo en fin de semana, a disfrutarlo con todos, están a Youtube, pero a camiseta blanca la hemos liado a cenar. Después de la cena estuvimos como 3 horas haciendo juegos de presentación para que todos terminasen de conocerse bien y después ya estuvimos peleando con ellos hasta las 2 y media de la mañana para que las criaturas se durmiesen. ¿Declaraciones? Haber dormido anoche. Vamos a por el sábado en el campus. Bueno, ya habéis visto que nos hemos despertado. Anoche, la noche fue muy movida. Es el tercer año de campus y creo que ha sido la peor noche de todos los campus que he podido vivir. Pero bueno, al final son niños que están creciendo y podemos llegar a encenderlo aunque hay cosas que, bueno. Enfoca para allá. Estamos ya preparados. Nuestros ayudantes han sacado todas las bicis y vamos a hacer la primera salida en bici de este campus que va a ser súper cortita y va a estar entretenida con juegos. Así que nada, acompañadnos. Va a ser un punto difícil. Queremos ganarlo. Vámonos, todos preparados. Vámonos. Todos por arriba con sus bicis. ¿Dónde estamos, jefa? ¿Bike jump? ¿Bike jump? ¿Bike? He dormido poco. Hay unos vecinos que no se portaban muy bien. Bueno, estamos aquí en este parque tan chulo, ahora pasamos a verlo. Mira, es que tiene una energía, Melisa tiene una energía inagotable. Y he dicho, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para reventarlo? Claro, no me puedo poner a hacerle 200 km, que yo lo haría encantada, pero no puedo, no puedo. Así que nada, ponemos nuestra ayuda aquí al parque este, que es el Foggen. Tenemos que decir gracias a Baneras, que es un centro comercial súper bonito que tenemos aquí en Torrevieja. Y bueno, pues animad a todos los que paséis por Torrevieja, que tengáis peques también, que vengáis y que salten. Que aquí se desfogan. A su aire, escucha. Con el pinto vallado, nadie se pierde, todo. Venga, vamos pasando todos los años. Venga. Ahora lo enseñamos. Venga. 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 No, no volvemos. Sí, sí. Sin caerte. Para al lado, no salta. Salta. ¡Salta! ¡Alto! ¡Auturo! ¿Dónde está? Van todas a por Sandra ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Corre! ¡Sandra! ¡Dios! ¡Épico! Se ven aquí todo el día, tú No tengo una que hacer Nada, me dicen Preparamos un poco guapo que ya vamos con ella a jugar, ¿vale? ¡Vamos! ¿Los? Sí Vamos, que ahora me toca a mí Montar la gincana y me traigo A dos acompañantes conmigo A Dahlfil Y a Adriana Así que eso, vamos a montarla Bueno, explicad lo que ya hemos hecho Bueno Un surplase Un surplase Y hemos tenido la ayuda de Úrsula Que va con el mejor malloc que pueda haber Hola Úrsula, saluda No, no saludas Ahí está Guille pintando parte de la yincana Y aquí estoy yo pintando la otra parte Para que esté todo preparado cuando lleguen ellos Ya sabéis quiénes van a ser mis favoritas al año que viene en el equipo Yo Nosotras A ver, no os peleéis que os quiero a todas Ya están todos Ya están todos Con el almuerzo preparado Chicos, primero dejar las bicis y luego se acercáis Acabo de decir que quiero un sándwich de nocitos Gracias Somos de diez tíos Tan tan les seen, ¿vale? Los equipos de sprinteres hay un sprinter ¿Qué es eso sprinter? No, no, no No lo sé todavía No, no lo sé todavía Ya se está, de la primera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Corka! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, campeonas! ¡Vamos, Lida! ¡Vamos, Lida! ¡Está metá! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Turno de los sprints! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sandra! ¿He escuchado? ¿Qué es? ¿Hora de...? ¡Comer! Después de comer intentamos coger un poquito de energía en la cama, pero no pudimos estar ni 15 minutos porque... ¡Vamos! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Uh! ¡A la playa! ¡Uh! ¿Qué hacemos? ¡Mejor! ¡Venga, dale! No, en general. ¡Ah! ¡A la playa! ¡Fue! ¡P缴! ¡Venga, bien! ¡Io! ¡Va! ¡A la playa! ¡Me empujaste la arena! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! ¡Va! 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 Está grabado, está grabado. Yo con esto ya estoy feliz de haber venido al campus. Camacho peligra tu trabajo, que no va a ver el vídeo, pero bueno. Y meterlos en la piscina. No, no, eso ya no, eso ya no, eso ya no. Los mejores cofres de torre vieja. Olé, olé, olé. Chocolate normal. Gracias. Así me gusta. Espectacular. Muchas gracias. Gracias. Esto es felicidad. Olé, olé, olé. Yo la he puesto. ¿Es otro cofre o qué quieres? ¿No? Sí, otro. Mami, por otro. Mami, es otro cofre. Es otro cofre. Te has apagado, niña. Un cofre, Alex. ¿Con qué lo quieres? No, no, no. Chocolate blanco. Vale. Por favor. Ya sabéis apuntar de qué se comen los gofres blancos. El otro era Nutella. Para alternar. Para que no se quiten los sabores no se mezclan. Entonces uno de uno y otro de otro. Entonces, todo otro. Espectacular. Un cofre. Ahí está la jefa. A mí tengo. Pero... Pero vuelvo ya. Que no puedo contar a los niños. No puedo contar contigo. Por qué. Y lo peor es que es verdad. Que no se entere nadie que me voy. Bomba de humo. Yo sí. Yo sí que desaparezco. O sea, te grabo. Bueno. Me voy, nada. Tres horitas. A un concierto. Y vuelvo. Bueno, mi día terminó aquí. En el concierto de Siloe. Ya tenía las entradas desde hace seis meses. Y no me lo podía perder. Eh... A la mañana siguiente me contaron que habían pasado muchas cosas esa noche. Cosas que no se pueden permitir. Y yo creo que los niños terminaron con una lección de moral aprendida. Yo creo que el conjunto del día fue una experiencia increíble. Y todos los niños se lo pasaron genial. Y yo creo que los monitores también nos lo pasamos genial. Y nada. Eh... Aquí tenéis las pruebas en este vídeo. Eh... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el vídeo de mañana. De la segunda parte de este campus. Adiós. Aplausos. 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 Aplausos.